El arte de reunir personas es la convocatoria de este evento de IFES, que es la asociación colombiana de ferias, congresos, convenciones y actividades afines. Doña Patricia Costa es su presidenta y fue la que nos invitó a venir a cubrir este evento y a conocer tanta gente maravillosa. Doña Patricia, ¿cuántos años está haciendo eventos, convenciones y todo lo demás? 40 años. Creo que soy la mayor de todos los que estamos acá. Me dicen que usted es la pionera, que siempre ha sido una mujer muy bien puesta y que por eso tiene ese liderazgo en toda la gente que hace eventos acá en Colombia. Los organizadores de eventos en general somos facilitadores, somos personas generosas en entregar a los demás lo mejor. Y lo más importante de todo esto es reunir a los mejores. Cuando tú reúnes a los mejores, pues salen eventos maravillosos como el que tenemos hoy acá. Esta convocatoria de este evento, Know How, reunir a todos los líderes de América Latina que hacen eventos, convenciones, ferias. Juntarlo, hay que tener mucho carisma para traerlo a Bogotá. Ya habíamos tenido esa oportunidad el año pasado en el primer evento, Know How, y es un trabajo de integración, ¿no es cierto?, de integración de voluntades, de compartir tantas experiencias. Y qué mejor que la asociación colombiana para reunir a todos estos líderes que ya escuchamos la cantidad de años que tienen las asociaciones internacionales. Eso demuestra que nuestra industria es una industria profesional, es una industria seria, con propósito, que hace eventos con legado. Entonces, sí, la idea es poderlos traer, escucharlos. Ahora nos queda una información maravillosa que la vamos a compartir con nuestra audiencia. Vamos a desarrollar un paper donde podamos mostrar a todas estas asociaciones, ponerlas en un mapa mental, donde todos los que asistieron y los que no asistieron tengan acceso a todas sus páginas. Porque creo que hay mucha gente enganchada también, que tiene cierto criterio y hace cosas, pero organizar eventos profesionales como este, mire, yo he ido a eventos en el mundo entero, no por decir cosas, porque vivo de esto, de cubrir eventos, y creo que es el aprendizaje mayor, es que es la cúpula. Es decir, es toda la gente que se dedica a esto aportando, votando corriente a cómo hacer mejor ese evento. Así es, generosamente, generosamente entregando sus experiencias, sus conocimientos, sus orientaciones, para cada día ser mejores profesionales. La gestión de eventos es una gestión muy responsable, de muchísima responsabilidad. Tenemos a cargo no solamente una planeación maravillosa, una puesta en escena linda, tenemos la responsabilidad de reunir personas y de que se vayan absolutamente satisfechas de lo que vinieron a ver. Y muchas gracias por ser nuestro eco en lo que hacemos y qué haríamos nosotros sin los medios. Know-how, ese know-how tiene un costo y es lo que hacen estas personas que organizan eventos y lo ponen al servicio de todo para que todos los eventos que se hagan en el mundo dejen un legado, pero que además estén bien hechos, bien bonitos, bien contados y con una experiencia maravillosa. Ahí está, ahí está, sigan las redes sociales de la institución AIFET.org. También está en Instagram para que vean todos los eventos maravillosos que organizan esta... En nuestras redes también, estamos siempre subiendo cosas importantes. ...que hacen esta organización acá en Colombia.